Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Adira Álvarez Betancourt. ¡Hola, Lien! ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esta semana de receso? Bueno, ahí vamos. Están en Casa del Padre. Nosotros lo hemos dividido esta semana. Tocan cinco días allá y cinco días acá. Ay, mira qué bien. Cinco días allá, cinco días acá. Nosotros hacíamos, el papá del niño y yo, hacíamos ese mismo ajuste, sobre todo con las vacaciones. Pero bueno, ahora tenemos una visita complicada en la casa y no podemos mandar al niño para que contagie viruela a todo el mundo. Pero bueno, esas son algunas de las situaciones que se dan cuando criamos, cuando cuidamos, que bueno, en determinados momentos tenemos que quedarnos con nuestro sujeto y centro de cuidados todo el tiempo. Y creo que eso nos acerca bastante a un tema bien complejo que tenemos actualmente. Bueno, que lo hemos tenido siempre. Lo que pasa es que en estos momentos ya está más visibilizado, más conversado, que tiene que ver precisamente con la separación. Creo que no te sonó suficientemente terrorífico. Mi proceso de separación fue bastante complicado. Debería haberme sonado más terrorífico eso. Así que, hola, amigos del descanso, amigas del descanso, amigas del descanso. Vamos a estar conversando hoy acerca de los desafíos de la separación, todos los conflictos y logros que lleva también, porque hay quienes descubren cosas nuevas y cosas buenas acerca de cómo llevar los cuidados y la crianza en este proceso tan peculiar, pero también natural. Sí. Una de las cosas que creo que es muy importante, porque al final repito y repetiré en cada episodio, el objetivo del descanso es poner a las personas cuidadoras en el centro. Y hoy vamos a intentar poner a las partes, no enfrentadas, pero sí de frente, que no es lo mismo. Vamos a tratar de sacar cómo vivimos la experiencia, cada una de las partes en una separación, porque sentimos que a veces no se habla mucho de eso. Se habla, se escribe, se filma, se cuenta, se canta, pero hay toda una serie de cuestiones muy serias. Cómo realmente se siente el impacto para la vida, también para la vida de las personas que son cuidadas, que son criadas, los niños, las niñas, las personas ancianas que eran cuidadas por esa pareja en conjunto. Creo que de eso no se habla lo suficiente, o quizás se habla mucho, pero se habla mucho en los entornos académicos. Cuando llegamos como tal a lo que se habla, a nivel popular, lo que se dice en el barrio, tiende a abordarse de una manera que no es quizás todo lo sana, ni todo lo profunda que debería. Tú eras madre separada. Yo soy madre separada hace 14 años. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, realmente para nosotros fue muy complejo. Nosotros éramos, no pudimos utilizar el término ese de almas gemelas, porque eso es tan cursi y tan inexacto. Las reminiscencias esas de la educación emocional, según Disney. Pero nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos. Y eso, de alguna manera, ayudó a que la separación no fuera una separación conflictiva. Y no estuvo exenta de dolor, no estuvo exenta de pena. Ambos lo sentimos, ambos lo sufrimos. Sin embargo, encontramos puntos medios para beneficio de nuestro hijo, inclusive nuestro, porque teníamos que afrontar un duelo los dos. Teníamos que rehacernos después de eso. Y nuestro hijo no podía sufrir tanto ese proceso. Hicimos ajustes para los cuidados. Hicimos, bueno, los planes, ya sabes, desde lo económico. Tú vas a dar tanto, yo voy a poner tanto, yo voy a estar tanto. Lo vamos a ver, lo vamos a compartir fines de semana, vacaciones, días entre semana. Yo voy a ir a las reuniones de padre, tú vas a... Así. Algunas cosas fueron saliendo de manera natural. Otras tuvimos que irlas aprendiendo. Hubo accidentes también en el proceso. Hubo peleas también en el proceso. Siempre es complejo ponerse de acuerdo en ese tipo de cosas. Sin embargo, sí hay voluntad para ponerse de acuerdo y para beneficiar, bueno, al niño que realmente no tenía por qué sufrir esa separación. Y más o menos así lo hemos ido haciendo durante estos 14 años. También yo he tenido una suerte tremenda que otras madres quizás no hayan tenido. Y es que la esposa del padre de mi hijo es una persona maravillosa. Nos llevamos muy bien. Nos conocíamos antes incluso de que ellos se unieran. Y además adora a mi hijo. ¿Tú crees que la suerte que has tenido tú es esa o si no, la suerte de ser una persona, tú, digo, abierta a conocer a esa pareja? Mira, no es que haya sido fácil. Nunca es sencillo conocer, aceptar e incorporar a tu familia a la persona que es la, bueno, la pareja afectiva, sexual y de todo, de alguien que haya sido pareja tuya, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Sin embargo, yo siempre he pensado que lo que es bueno para mi hijo es bueno para mí. Y si una persona que está cerca de mi hijo lo quiere, lo cuida, lo apoya, lo acompaña y a la vez no tiene conflictos conmigo, entonces, bueno, esa persona también es parte de mi familia porque es parte de la familia y del círculo de personas queridas de mi hijo. Lo que es bueno para él es bueno para mí. Eso está genial. Yo también he tenido la experiencia de no tener buenas relaciones en ese sentido. Y ha sido un proceso muy duro. Si bien yo ya en este punto, después de dos años de madre separada, en este punto ya yo he aprendido a soltar. Hemos hablado de lo doloroso que es soltar en el chat de debate de WhatsApp. Por favor, únanse. En ese chat conversamos, nos acompañamos, hacemos un poco de catarsis. Las catarsis también son necesarias. Y de vez en cuando también, porque hemos visto que algunas de las usuarias y usuarios han establecido vínculos de ayuda. O sea, se han dicho, mira, yo tengo esto, podemos hacer esto otro. Está siendo una experiencia genial. Pues yo en este punto he aprendido a soltar, a soltar a mis hijos. He aprendido a dejar que otras personas también se encarguen de su cuidado. Pero la separación como tal, el ponernos de acuerdo, fue muy complejo. Creo que siempre esperamos que todo sea pacífico y que todo sea fácil. Y claro, cuando se nos presentan los conflictos, además de que no tenemos herramientas, porque ¿de dónde? ¿Dónde buscas el acompañamiento? Cuando yo me separé, no tenía a quién acudir para ver cómo solucionaba el tema. Cómo nos poníamos de acuerdo en la custodia compartida, en las visitas, en las recogidas, en el dinero que es tan importante. A día de hoy, lo hacemos, yo creo que bien. Yo veo a mis hijos felices cuando están con su papá, cuando pasan más de un día con su papá. Los veo muy felices y eso me hace a mí feliz. Pero fue muy complicado. Muy complicado porque además a mi alrededor todo el tiempo me llegaban los comentarios de... Y los vas a dejar solos con él y los vas a llevar a la vacuna. Y era como un miedo que me ponían a mí encima. Y luego tú dices, ¿qué puedo hacer yo que no pueda ser el padre? Si es su padre también. Yo también tuve que aprender. Tendrá que aprender. Lo que se pone sobre las personas cuidadoras, en este caso la madre. Cómo vas a dejarle al padre los niños para que viajen, para que vayan a lugares lejanos, para que vayan al médico, para que vayan a las reuniones de padre. Como si realmente el padre no tuviera la capacidad para enfrentar de manera responsable, de manera positiva todo eso. Así que bueno, en parte también digamos que el tema ese de que la culpa y la carga tiene que ser solo de la madre. Influye en que sea difícil hacer esa conciliación cuando una pareja se separa. Pienso que un papel protagónico en todo esto también tiene que ver con lo que hace la familia alrededor, lo que hacen las amistades, los contactos alrededor. Que tienen que convertirse en parte de ese proceso de separación y conciliación. Porque a veces generan todo un ambiente de rechazo, de reticencia, de tristeza que no ayuda, no ofrece la objetividad necesaria para que entonces la pareja tome las decisiones que corresponden, gestione el modo en que se lo va a comunicar y lo va a manejar con los hijos. Y eso es uno de los problemas que tenemos cuando hay una separación que la gente alrededor de alguna manera es como si empujara en contra. Una de las cosas que más me ha molestado, generado conflictos durante todo el proceso de la separación y adaptación, reestructuración familiar, ha sido el no poder mostrarme delante de mis hijos triste, molesta, porque los niños no se pueden enterar. Por favor, dejemos, no es que los niños sean parte de un caos, pero yo sí creo que son parte de la familia y ellos sienten que hay un proceso, que hay problemas, sienten la separación. No estás bien, no estás bien. Y decirle a tu hijo o a tu hija, a tu hija, oye, ahora estoy triste, pero pasará, es momentáneo. Lo veo súper válido, conversar con ellos, para mí ha sido súper importante, fíjate, más que apoyarme en mi familia, apoyarme en mis hijos. Durante la separación, conversar con ellos, decirles qué quieren, cómo quieren que hagamos las cosas, preguntarles si se sienten bien yendo de viernes a domingo o los domingos solamente, preguntarles siempre, porque ellos son parte de ese proceso también. Y si bien nos ha cambiado la vida a nosotros, les ha cambiado a ellos. Lo que ellos conocían ya no está igual. Se ha roto algo y hay que manejarlo con ellos, preguntarles todo el tiempo. Han sido mi mejor compañía durante la separación. Inclusive, estamos hablando ahora del caso de hijos, hijas, pero en el caso, por ejemplo, de las personas sujetas a cuidados, ya sea porque son ancianas, porque son portadoras de discapacidad, porque tienen alguna enfermedad, también tienen que saber, en la medida de lo posible, pero tienen que saber también, porque además el hecho de que ya no tengas alrededor a las personas cuidadoras que tenías habitualmente, puede generar cierta inseguridad, cierta incertidumbre, que, como es lógico, va a afectar también, digamos, en el caso de que estén convaleciendo, ese proceso de convalecencia o, bueno, en general, hay muchos ancianos que, por ejemplo, cuando sus hijas o sus hijos se separan, entonces se quedan con la sensación esa de, bueno, ¿y ahora cómo te las vas a arreglar para cuidarme? Que fulano o fulana no está aquí. Esa sensación de inseguridad, de miedo, de no sé qué va a pasar conmigo ahora, o no sé si serás capaz de cuidarme, de ayudarme ahora en esta nueva situación, es importante también que estén al tanto, que sepan lo que sienten en ambas partes y que, en la medida de lo posible, existan compromisos también para que ese cuidado continúe con la mayor calidad posible. Un poco hilando con el capítulo anterior, yo creo que uno de los problemas de que sea una sola persona la que asuma toda la responsabilidad en el cuidado de otra, cuando luego hay una separación de esa familia o de esa estructura familiar, la persona que es cuidada puede llegar a sentir incluso como si la persona que me cuidaba a mí ahora no está porque se tiene que mudar de la casa. Por eso es tan importante que no haya solamente una persona responsable de ese cuidado. Y además también entra todo lo que tiene que ver con los estereotipos que hay sobre las personas que se separan. Siempre hemos hablado de los estereotipos sobre la mujer separada. Ya sabes, en Latinoamérica se maneja mucho el término ese de mamá luchona, o sea, la mamá soltera que asumió todo después de separarse. Y bueno, existen ciertas visiones sociales un poco peyorativas. También en el caso, por ejemplo, de que sea el padre el que asuma los cuidados, ¿por qué cargas con eso si los niños tienen mamá? También esos son mitos y estereotipos que afectan negativamente la posibilidad de que esos cuidados se concreten de una manera sana, de una manera adecuada. Yadi, a mí me sucede que siento la mayor parte del tiempo cuando hay una separación con hijos, hijas, que no se confía lo suficientemente en los padres. También siento que durante ese proceso de separación no se habla de los padres. Nosotras hablamos mucho, decimos que estamos molestas, tristes, pero a los padres les cuesta más hablar de sus emociones durante todo ese proceso. Recuerda que ahí también entra una cuestión relacionada con los estereotipos de género, eso del machismo que atraviesa todas las dinámicas de comunicación y de cómo se supone que debe sentir. Se espera que nosotros nos expresemos, que hablemos, hablamos también entre nosotras, pero en el caso de los hombres, en el caso de los padres, se espera que resistan estoicamente, que no expresen sus sentimientos, que no caigan en, bueno, ya sabes, explosiones sentimentales, expresiones afectivas y que sean, bueno, la parte dura, fuerte, sólida de todo el conflicto. Y por supuesto también de alguna manera se descalifica lo que ellos sienten acerca de la nueva situación y el modo en que van a ejercer la paternidad a partir de esta nueva situación. Ahora viene la parte que más me gusta a mí de este episodio, es la parte del invitado. Hoy tenemos a Joel. Joel es papá. Hemos decidido traer a Joel porque, como estábamos diciendo anteriormente, sentimos que hay que darle voz a los padres, que los padres también tienen algo que decir sobre los procesos de separación y sobre la crianza de los hijos. Tenemos que compartir, ¿no?, estas experiencias. Y bienvenido, Joel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y realmente ahora pensando en mi vida desde hace siete años, que soy papá, yo creo que han sido dos o tres personas las que realmente me han preguntado que cómo me siento, cómo afronto esta situación propiamente de ser padre y de, bueno, todos los problemas que han venido a raíz de la separación. ¿Hace cuántos años están separados? Imagínate tú que ellos nos separamos cuando los niños solo tenían cinco meses de edad. Sí, Joel es papá de Himagua, de siete años. ¿Tenían cinco meses cuando se separaron? Cinco meses, exacto. Realmente lo único que recuerdo así, que tal parece que lo vivo cada vez que me viene hacia la cabeza, de la discusión final que conllevó a que yo me fuera de la casa, fue yo mirar a mis hijos, que estaban en la cuna, echarme a llorar como nunca lo he hecho en mi vida, cerrar el cíper del maletín, darle un beso a cada uno y irme. Eso para mí ha sido una de las experiencias más fuertes así que he vivido. Te imaginarás que en siete años he vivido otras cosas, pero así ese desprendimiento de ellos, de estar todos los días, hacerme cargo, darle la leche, no sé qué, eso para mí fue muy fuerte. Estaba esa sensación de que no los iba a ver más, pero sentía que esa situación en parte la había creado yo. Era un mea culpa ahí de, bueno, ella se queda con los niños, soy yo el que se va, a lo mejor a esa hora yo me pongo a dar cuerda y en su momento pensé que podía haber alargado un poco más la estancia al lado de mis hijos. Claro, todo eso por estar alrededor de ellos. En este punto, siete años después, ¿cómo están hoy? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Qué relación tienen? Mira, yo te voy a decir una cosa y a lo mejor sonará un poco así, como que me creo cosas, el papá perfecto, no sé qué, pero mis hijos tienen adoración conmigo. Hoy por hoy la relación con la madre no es perfecta, pero tampoco es mala. Hemos sabido, tanto ella como yo, lidiar con la situación. En mi caso, he entendido que la prioridad son ellos. Incluso cuando se marcaron las pautas a nivel legal de cómo iba a ser el pago, realmente lo pusimos nosotros. Fue algo natural, amén de situaciones y problemas que surgieron después. Se sigue haciendo con regularidad, no hay ningún problema con eso. De hecho, hoy por hoy ella me dice, ¿cuándo te lo vas a llevar? Si quiere alarga un poquito más la estancia de la convivencia con ellos. El fin de semana, oye, mira, si quiere te lo quedas hasta el lunes, no hay problema con eso. O si quiere, llévatelo desde el viernes, no desde el sábado. ¿Entiendes? Yo no tengo ningún problema con eso. A veces sí estoy complicado y me cuesta decirle no, porque sé que al final son ellos los afectados, porque yo sé que ellos quieren pasar tiempo conmigo, porque sé que no viven conmigo. Pero nada, casi siempre sí es así la dinámica y todo hasta ahora está fluyendo perfecto. ¿Viven muy lejos? No, realmente a 10 cuadras. O sea, cualquier cosa que suceda están ahí cerca, pero como que lo han planificado. No, 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 no. El tema es que casualmente ellos nacieron cuando vivían en el sevillano. Ellos tenían una casa del sevillano. Cuando ellos nacen, evidentemente, la familia se amplió. Quisieron buscar algo más grande, con perspectiva a que cuando ellos crezcan, tengan su cuarto propio, no sé qué. Y apareció esta casa por la auto. Yo vivo con mi esposa, en Lujano. Vivimos bastante cerca, 10 cuadras de la casa de los niños y la mía. Fuera de los horarios que tienen establecidos para las visitas, si los puedes ver... A veces llego temprano del trabajo y yo sé que sobre las 4, 4 y 20 de la tarde, que es el horario normal que salen los niños a la escuela, llamo a la abuela, llamo a la madre y le digo, oye, mira, hoy voy yo a buscar a los niños. Con ese tema no hay ningún tipo de problema. Va a haber algunos arreglos ahora cuando ellos tengan un poquito más de movilidad independiente, que es lo que yo he visto que pasa a veces cuando la casa del padre y la casa de la madre están cerca. O sea, cuando ya puedan ellos moverse de manera independiente, empezarán a caerte de sorpresa en la casa. Seguramente. A ver, lo que pasa es que yo vivo con mi esposa en Lujano, pero la única manera que tiene mi familia de verlos a ellos, a men de que puedan coger un carro, una guagua, ir hasta su casa y verlos, es de que yo, cada 15 días, los fines de semana, los recoja y me los lleve para mi casa, donde yo nací en Centro Habana, o para casa de mi madre en El Vedado, ¿entiendes? Y ahí es donde se dificulta un poco el tema este de la independencia de ellos cuando ya sean un poquito más grandes. El tema madrastra. Bueno. Padrastros. Exacto. ¿Cómo lo han llevado los niños? Es lo que te decía. Nosotros siempre hemos evitado el tema de la confrontación delante de ellos. De hecho, hace unos meses, salió a relucir una discusión entre nosotros y la dinámica fue, evidentemente, nos encerramos en el cuarto fuera de la vista de ellos. Ellos percibieron de que estaba pasando algo, pero como ellos nunca han tenido esa percepción de nosotros, de esa discutidera, de esas faltas de respeto delante de ellos, ellos, es lo que te decía, sabía que estaba pasando algo porque mi postura no era la misma que normalmente cuando vio a su casa. Sí, uno está tenso. Con respecto al padrastro, que a mí no me gusta llamarlo así porque me resulta una palabra fea. Tenemos como un estigma ahí con la palabra. Exacto. Como que son malos. Es la pareja de la madre. Esa gente llevan prácticamente desde que los niños nacieron. Yéndome yo, apareció esa persona en su vida, en la vida de la madre. Evidentemente, los inicios con él fueron muy desastrosos. Vaya, ¿para qué mentirte? Claro, fue como... Esa despedida con mis hijos eran muy chiquitos y muchas veces cuando yo llegaba, él sabía, él ya vivía en la casa con la madre y los niños. Yo no sé, él asumía una postura de que el niño estaba en el corral. Él me veía aparecer por la puerta y de repente a esa hora quería coger al niño, jugar con el niño, ¿entiendes? Claro, sentar la posesión. Exacto. Sí. Yo tuve una conversación con la madre, asumí mi postura, en plan de machito, mira, cuando llegué aquí yo no quiero que él cargue a los niños, no sé qué, porque es mi momento. A lo mejor yo estaba en lo cierto, ¿entiendes? Porque era mi momento. Exacto. Pero bueno, yo lo veía así, yo estaba correcto en ese momento, yo lo pensaba así. ¿Qué pasa? Que los niños fueron creciendo, su actitud de él hacía conmigo y por supuesto, viceversa, fue cambiando. Yo me fui enfocando más en el bienestar de los niños, yo me di cuenta de que los niños lo adoraban porque él era de una manera con los niños, mira, los niños no mienten, si tú eres malo con los niños, los niños no te van a adorar, a menos que te tengan miedo, pero la postura del miedo es innegable. Entonces, y para mí como la felicidad, la satisfacción mayor era verlos a ellos felices. Incluso estando conmigo, ellos me hacían cuentos de cosas que habían hecho con él. Yo decía, espérate, aquí está pasando algo, plenamente feliz. Eso de mientras tus hijos sean felices, lo que sea bueno para ellos, lo que les haga sentir seguros y estar seguros, es bueno también para nosotros. O sea, eso es un aprendizaje muy difícil, pero me parece que estás trabajando en eso y lo estás logrando. Sí, sí, por supuesto. Hablábamos antes de introducerte en la conversación sobre cómo a veces a los padres se les confía menos los cuidados, las tareas de cuidado. Tú tienes que haber sentido en algún momento que te digan que no sabes bañar a un bebé. Me interesa ese tema porque te voy a explicar. Cuando los niños nacieron, yo te estoy hablando desde lo que yo percibí, porque ella no se sometió a ninguna prueba psicológica, pero desde mi perspectiva, yo lo llamé depresión postparto. ¿Qué pasó? Que yo al momento asumí la postura de, bueno, esto es mío, esto fue lo que yo quise, o esto es de los dos, yo me tengo que hacer cargo. Yo los bañaba desde chirrequiticos. Yo tenía un miedo atroz de que se me resbalara de las manos porque aquello era una cosita chiquitica que nació con cuatro libras y media. Aquello era una cosa, ya te digo, yo desde que los niños eran chiquitos yo tuve bastante autonomía con ellos en el sentido de que yo los bañaba, yo los limpiaba. Habían cosas que me daban un poco asco, vaya, no lo voy a mentir. A todos, a todos. No te preocupes, hemos pasado por ahí. El cambio de bañales es complicado. Los despertares por la noche, bajar, buscar el biberón. Genial. Otra planta, los cuartos están. Y te mantenías despierto tú, o sea, con la alerta, porque me han dicho muchísimas veces que los padres no están programados para estar alertas, ¿sabes? Como pendientes mientras duermes a que se despierte el niño y no puede ser. Sí, el mito del gen materno que te obliga a estar alerta. No puede ser. Como si fuéramos nosotras las únicas que tuviéramos ese reloj sincronizado con el momento en que el bebé se despierta. Eso se entrena. Yo te voy a decir, no sé si fue que yo tenía esa alerta constante ahí o fue que yo veía a la madre mal, ¿entiendes? Y yo decía, bueno, como yo sé que ya no se puede hacer cargo, tengo que hacerlo yo. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Asumiste la responsabilidad y se te...? Con esto no te estoy diciendo que ella en sus momentos también se levantaba, también hacía sus cosas. No estoy demeritando la figura de la madre. No, no, claro. Pero bueno, tenía sus momentos. Estaba cansada, no escuchaba el llanto de los niños. Cosas comprensibles. Tuve mis noches de que la abuela era la que entraba al cuarto. Oye, caballero, ¿usted no entiende? Porque también estaba cansada. ¿Pero has sentido alguna vez que te han dicho que quizás no lo sabes hacer de la mejor manera? Vale, ahora recordando, no directamente, pero creo que fue sobre todo en los primeros inicios que los niños empezaron a comer puré. Esa primera preparación de puré. Ven acá que te voy a enseñar cómo se hace el puré. Me enseñaste, pero el segundo lo hago yo. No, espera, tú aprendiste bien. Ven, vamos a volver, hazlo de nuevo. Ven, yo te lo hago, tú sigue mirando, no sé qué. Mamá, ya sé, hacer el puré de los bebés, por favor. ¿Y cuándo se separaron? Si eran bebés, ¿te los podías quedar a dormir? Como te he explicado, nosotros separamos cuando los niños tenían cinco meses de nacido. Pero yo no me los llegué a llevar hasta mi casa hasta que los niños tenían un año y pico. Los procesos de la madre y mío con respecto a los niños fue saliendo natural. Un buen día yo le dije, oye, mira, me voy a llevar a los niños un año y medio, son dos niños chiquitos todavía. Sí. Me los voy a llevar. Ella, evidentemente, preocupada, ¿no? Como te los voy a llevar, tienes un carro para la puerta, una guagua no te los voy a montar, los cargadores, el coche, era un coche complicado, doble, anchón, no sé qué, era un polaco. A mí sí me daba muchísimo miedo, y lo asumo. Mi hija mayor era bebé, bueno, tenía como dos años, y el otro, y el menor tenía meses. A mí me daba muchísimo miedo que se quedaran a dormir. Creo que lo logramos, bueno, cuando terminamos la lactancia, fue que logramos que se quedaran a dormir, y el padre era constantemente preguntando, diciéndome que se iba a despertar, que no iba a dormir como conmigo, que no sé qué. Entonces, claro, todo eso a mí me generaba un miedo profundo de que la estuvieran pasando mal los niños, ¿no? Y no lo soltaba. Pero sí deben haber casos que desde que son bebés, comparten ese cuidado y se van a dormir. Yo creo que estaría bien, ¿no? De hecho, incluso la primera noche que yo me lo llevé para mi casa, yo no tenía las condiciones para que dos niños durmieran en mi cuarto. Yo no tenía dos cunas, ni una tan siquiera. Y dije, bueno, ¿cuál es la solución más sencilla para yo también como padre? Estar confiado. Cogí, tiré el colchón para el piso, un escaloncito ahí, el colchón. Pero está bien. Claro, claro. Uno busca sus propios métodos. Uno busca sus propios métodos. Y te voy a decir, uno de los miedos míos al principio, durmiendo con ellos, era el tema de asfixiar a un niño, ¿entiendes? Caerle arriba. Y yo esas primeras noches yo tenía unas ojeras insoportables, porque yo no dormía. Te daba miedo también eso. Exacto, estoy muy pegado a él, déjame despegarme. Y al final me pasaba toda la noche, amanecía y no dormía nada. Las madres no son las únicas que asfixian niños. Exacto. Creo que ha sido una experiencia paterna contada por un padre. Hay muchos padres que también pueden hablar de sus experiencias como en el cuidado. Es importante que sientan que tienen los espacios para hablarlo. Yo realmente conozco muchos padres, pero conozco muy pocos que se animen a contar las experiencias de la paternidad. Inclusive muchos vienen a contar las experiencias de la paternidad cuando ya los niños son grandes y las experiencias son cuando fuimos a jugar pelota, cuando los llevé a pasear aquí, cuando los llevé a pasear allá. O sea, en momentos en que ya las cargas de cuidado son quizás un poquito menos grandes, menos serias, menos delicadas. Pero eso de lavar pañales, dormir con los niños, hacer el colecho con los niños y todo eso, de eso no nos hablan mucho. Esto va a servir de una manera para que se sientan libres también. Yo al principio cuando me hicieron la invitación a venir a hablar aquí sobre mi experiencia de ser padre, me da un poco de miedo, de hecho todavía lo tengo, de decir, bueno, a lo mejor estoy resaltando o me estoy haciendo el padre perfecto. Yo también fui culpable de esa gran discusión. En su momento como padre he tenido esa culpa, ese desvío del camino por suerte he tenido gente a mi lado que me han dicho oye, te estás descarrilando en el sentido de que o te despreocupas un poquito, no estoy hablando de la pensión, no estoy hablando de temas económicos ni incluso materiales, estoy hablando de algo más profundo como el afectivo, ¿entiendes? Llamarlos todos los días, guiarlos un poco en la vida y he cogido el rumbo. ¿Y por qué crees que a veces está ese acomodamiento a veces? Porque yo sinceramente la sensación que me queda al final es que lo que repetíamos al principio, uno a veces siente cuando está lejos o cuando no vive en el mismo, en la misma casa, ¿no? Dice, pues ellos están bien atendidos porque hay una persona que es responsable y a veces se nos olvida porque a mí que vivo con ellos, cuando están con el padre, desconecto a tal punto que a veces no le escribo en todo el día para saber cómo están y también está mal. Bueno, no, que no te lleve la culpa, puedes escribir por la noche. A veces yo, cuando el niño se iba a casa del padre, que empezó a irse a casa del padre bastante pronto, me daba la tarea de llamar todos los días a la misma hora y cuando eran vacaciones, no sé, digamos una semana yo llamando todos los días y a veces encontraba que el niño se estaba bañando, que estaba mirando muñequitos o que estaba comiendo, que había salido y entonces yo me ponía, bueno, un poco brava y el niño mismo venía y me decía al teléfono, mira mamá, te estás pasando, podías haber llamado un poquito más tarde o no te preocupes que todo está muy bien, con lo que te dijo abuelita, ya tenías lo suficiente para saber que todo estaba bien, o sea, uno va también aprendiendo y moderándose y es importante también escucharlos a ellos, escuchar a las demás personas, eso que dices de la gente querida que nos recuerda que podemos hacerlo mejor, eso es muy importante. Joel, muchísimas gracias por venir, me siento un poco aliviada porque yo creo que tu testimonio va a servir de alguna manera para que las personas, no solo los padres, sino las personas que rodean a los padres puedan confiar en ellos, sepan que tienen una voz y tienen cosas que decir, no solamente del proceso de separación, sino también de la crianza, tienen que participar, a veces pensamos que no pueden, que son incapaces, ahorita yo estaba pensando que a veces a los padres se les exige muy poco en términos de crianza y a las madres se nos exige mucho, entonces yo creo que deberíamos exigirnos a todos lo mismo y eso también un poco aligera las cargas. Claro, es lo que tú estabas diciendo, yo a veces me molesto cuando me entero de cosas, no sé, que en la escuela pidieron para los niños tal cosa o que los niños están pasando por un proceso X y me entero porque yo llamo a la casa y la madre o la abuela o quien sea me dice, no, porque si antier en la escuela pidieron tal cosa, coño, hazme partícipe, ¿entiendes? Yo sé que está la otra parte de que yo tengo que decir, independientemente que hable con los niños todos los días, le pregunte a ellos cómo están, cómo se sienten, qué han hecho durante el día, ok, termine de hablar con los niños como un adulto, oye, cómo están los niños, que me dé su perspectiva, ¿entiendes? su visión, ellos son los que viven con ellos. Ese proceso constante de comunicación y de reforzamiento del vínculo también es un aprendizaje porque a veces, sobre todo, cuando hay separaciones de por medio, es un poco complejo. No tengo ganas de hablar con esta persona, pero debo hacerlo por el bien de los niños, de su vida, de las cosas que necesitan. Creo que lo que siempre tenemos que tener como guía, que esté bien para ellos, está bien para nosotros y debemos participar. Muchísimas gracias, Joel. No, gracias a ustedes. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Les recordamos que en el episodio anterior hablamos acerca de un ejercicio que podíamos hacer para evaluar tanto los cuidados que nosotros ejercíamos, la carga mental y física que se derivaba de esos cuidados y hasta qué punto nosotros nos autocuidábamos en ese proceso de cuidar, criar. En mi caso, el equilibrio entre esos cuidados y el autocuidado no fue nada positivo. Es algo que tengo que gestionarme, pero que en el caso de ustedes puedan hablar de balances mucho más positivos y necesarios porque debemos recordar siempre que si no nos autocuidamos no podemos ejercer adecuadamente el trabajo de cuidado de otras personas. Hola Eloy. Hola. Genial que nos acompañes para este episodio. Nosotros tenemos varias consultas que hacer porque no nos atrevemos a responderlas sin expertos, ¿no? Hemos estado hablando del proceso de separación como lo hemos vivido nosotras, nuestra experiencia y la entrevista que tuvimos con el invitado, pero siempre se nos queda la parte legal fuera. Yo, por ejemplo, a diario veo en los grupos de madres y padres en Facebook montones de dudas con respecto a las cuestiones legales que tienen que ver con la corresponsabilidad y ahora con todo lo del código de la familia. Quizás no... Yo sé que hemos hablado muchísimo de esto en muchísimos espacios y tú también has hablado muchísimo de esto, pero bueno, siempre es bueno dar estos recursos, ¿no? Y no solo estamos hablando de personas cuidadoras con hijos e hijas, también estamos hablando de personas cuidadoras de adultos mayores. Queríamos ver cómo es el tema en Cuba de la corresponsabilidad en los cuidados desde el enfoque legal. Entonces, hemos preparado algunas preguntas y empezar un poquitico desde la parte del divorcio, el tema de cuánto cuesta divorciarse en Cuba. ¿Qué pasa cuando una de las partes no tiene el dinero para pagar ese divorcio, para pagar ese servicio y la otra parte no quiere dar el divorcio? ¿Eso cómo se maneja? Si nos pudieras iluminar, porque son dudas que he visto en madres, en redes sociales, por ejemplo. Yo no tengo cómo pagar esto y la otra persona no me quiere dar el divorcio, por ejemplo. Lo primero es que con relación aquí hay dos problemas fundamentales. Un problema fundamental tiene que ver con un tema mucho más grande, que es una cosa que en Cuba durante muchísimo tiempo se dio por garantizado, que es el acceso a la justicia. Que hay quien pudiera decir, bueno, acceso a qué justicia, ¿no? Pero la discusión está más allá de la independencia de los tribunales cubanos o no. La discusión a que me refiero aquí ahora con relación al acceso a la justicia de la gente es a la que se utiliza en la mayoría de los países democráticos llanamente establecidos y que tiene que ver con la carga económica de acceder a la justicia de la gente, ¿no? Todo en la vida tiene un costo y el acceso a la justicia también tiene un costo y tiene que ver un costo no solo con el pago de los abogados sino también con los fijudiciales, con los costos judiciales asociados, en fin, que la justicia también como una actividad más del Estado es una actividad costosa y que en muchos lugares del mundo pues hay una discusión muy grande entre si la gente tiene o no acceso a la justicia en dependencia de su capacidad de financiar eso. En Cuba eso durante mucho tiempo fue una discusión como que secundaria entre otras cosas porque las tarifas de los servicios de abogados y los servicios judiciales eran tarifas bastante razonables. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar hace ya algo más de 10 años un divorcio no costaba más de 100 pesos moneda nacional y si era un divorcio con algún conflicto pues podía llegar a costar 150 pesos moneda nacional y en aquel momento eso era una cifra asumible por muchísima gente en Cuba porque además era una cifra de un pago único que cubría toda la tramitación del proceso. Esa discusión ha cambiado diametralmente después del atario de ordenamiento pues cambiaron las tarifas de la Organización Nacional de Bufetas Colectivos que es la única organización que presta servicio de representación a pensiones naturales y esas tarifas se convirtieron de cientos de pesos a miles de pesos. Las más costosas son las tarifas relacionadas con los procesos penales y hay procesos penales muy costosos de acuerdo a un codificador de asuntos aprobado por el Ministerio de Justicia para la Organización Nacional de Bufetas Colectivos. Eso quiere decir que ciertamente puede haber muchas personas en Cuba que al asumir un proceso de separación pues no tenga la suficiente solvencia como para pagar esos procesos. Yo tengo una mala noticia en este sentido porque a diferencia de otros lugares del mundo donde hay países que han establecido sistemas gubernamentales de apoyo a las personas de bajos ingresos para asegurar el acceso a la justicia en Cuba ese sistema única y exclusivamente está concebido de forma limitada para los procesos penales y me refiero a lo que la gente conoce como defensa de oficio. En Cuba la defensa de oficio solamente existe para aquellas personas que están acusadas de delitos y solamente funciona para el acto de juicio oral o sea la defensa de oficio ahora ha cambiado un poco con el sistema con la nueva ley de procedimiento penal pero básicamente está limitada a momentos procesales muy puntuales antes del juicio oral y al juicio oral pero fuera fuera de la de la de la esfera penal no hay defensoría pública ni tampoco hay casos lo que en el mundo entero se llama pro bono o sea hay muchas firmas compañías de abogados privadas que ofrecen servicios gratuitos de asesoría a las personas eso en Cuba en materia civil no existe y por tanto no hay manera de que el Estado o la Organización Nacional de Bufetes Colectivos pues pueda ofrecer una asesoría gratuita a alguien que se quiera divorciar soluciones pues hay pocas atendiendo a ese a ese panorama no es el costo de eso sencillamente esperar la buena voluntad de la otra parte que quiera sentarse con un notario a impulsar un divorcio notarial que es mucho menos costoso porque las tarifas de los servicios notariales no han variado tanto o sencillamente a mantenerse casado legalmente con esa persona hasta tanto aparezca el dinero para impulsar dos palabras ahora mismo no es una realidad realmente preocupante de la que se habla poco porque vuelvo y te repito esta ha sido una discusión que la gente antes no tenía porque cualquiera tenía o pedía prestado 100 pesos para impulsar un divorcio pero ahora con los cambios de tarifas realmente es una discusión que cualquiera puede tener sobre todo porque el divorcio no solamente se dirime el vínculo entre dos personas o sea en el divorcio usted no solamente discute si dos personas van a continuar vinculadas legalmente en los divorcios cuando hay hijos de por medio también se discute la pensión alimenticia de los hijos se discute el régimen de guarda y cuidado de los hijos también se discute el régimen de comunicación del padre no guardador con el hijo por tanto hay muchas cosas que dependen del impulso de un divorcio cuando se tienen hijos que tampoco podrán ventilarse en caso de que la persona no tenga la sombencia económica suficiente como para hacer claro en eso mismo estaba pensando y con respecto al tema de la manutención por ejemplo tampoco creo que quede muy claro qué por ciento o sea cómo se desglosa cómo se define qué cantidad de dinero este es un tema que en el caso cubano puede ser hasta risible en algunas oportunidades porque es bastante discrecional es a partir de una decisión muy propia del juez que tiene que ser una persona que entienda cuál es la realidad cubana circundante porque durante mucho tiempo la pensión alimenticia se determinó única y exclusivamente sobre la base del ingreso legalmente reconocido del padre obligado a pagar pensión y eso hacía por ejemplo que gente que ganara 300 pesos moneda nacional aunque no fuese su único ingreso pero el ingreso legal reconocido que tenía esa persona pues pagaban 25 o 30 pesos de manutención que era completamente ridículo a los efectos de sostenimiento ante esa realidad los tribunales cubanos fueron dando pasos importantes importantes yo creo que también demuestra un poco el surrealismo cubano trasladado a la administración de justicia y es que hubo jueces que llegaron hubo sentencias que llegaron a disponer no solo los 25 50 100 pesos de pensión alimenticia sino también la obligación del padre pensionante de entregar un volumen de especies determinadas y cuando me refiero a un volumen de especies determinadas me refiero a que yo fui destinatario de sentencia y cuando digo yo digo yo representando personas fui destinatario de sentencia que disponían por ejemplo que el padre tenía que pagar 100 pesos en moneda nacional al hijo mensualmente y además tenía que entregar a la madre 10 libres frijoles un no sé cuántos gramos de sal o algo por el estilo o sea es un pensamiento muy medieval que lo que intenta es solucionar un problema de fondo y el problema de fondo es la diferencia total que hay entre los salarios que devenga la gente y el costo de la vida pero esa es una diferencia que es estatal que es una diferencia que tiene su base no en la administración de justicia sino en la propia forma en la que está diseñada el modelo cubano la sociedad cubana que como diría Gombachó donde la palabra nunca estuvo más lejos la verdad con el salario por tanto cómo sobreviven los cubanos sigue siendo un misterio y los misterios son difíciles de resolver en la justicia y por eso es que encontramos cosas como estas pero es un tema es un tema sigue siendo un tema todavía hoy porque yo creo que las cosas en vez de mejorar han empeorado sobre todo con un proceso inflacionario profundo porque lo otro que puedo decirte es que no hay forma de resolver el tema de la inflación en un proceso de pensión alimentaria porque usted puede decirle a un juez bueno el juez hoy dictaminó que él hoy gana 3.000 pesos y que el niño necesita no sé 200, 500 para mantenerse y que el padre está obligado que él hoy está obligado a entregarle a su hijo 500 pesos en moneda nacional y mañana si el hoy empieza a ganar 6.000 la madre del hijo del hoy puede acudir a un tribunal y decirle al tribunal bueno ya no está ganando 3.000 él está ganando 6.000 que aumente la pensión pero lo que no hay forma de resolver en la justicia es la pérdida de valor del dinero por tanto a lo mejor hoy el hoy entregaba 500 pesos y ganaba 3.000 pesos en moneda nacional y con esos 500 pesos la madre del niño podía comprar leche comprar yogur comprar pescado y pongo esto hipotéticamente pero mañana el hoy seguirá ganando 3.000 pesos pero con esos 500 que le entrega a su hijo ya la madre no podrá comprar la leche el pescado yogur que necesitaba y eso no es soluble en la administración de justicia porque no se le puede decir el hoy tienes que entregar más dinero porque sencillamente las circunstancias del hoy no han variado los que han variado son las circunstancias del país donde esa administración de justicia actúa por eso es que te digo también que hay problemas que no solo tienen que ver con los jueces o con los procesos sino que hay problemas de fondo con relación a la realidad del país que no pueden ser resueltos a partir de la administración de justicia y eso es un problema que ha existido siempre yo creo que es un problema intemperal vivo y es que la gente desde su desespero pretende también que en la administración de justicia se resuelvan imponiendo cargas a la parte contraria problemas que son súper estructurales es importantísimo que lo cuentes que luego lo escuchen la audiencia el tema de la manutención se extiende no es solo cuando son madres y padres con hijos en común también el código de la familia lo ha incluido en otros miembros de la familia ¿cómo es el tema ahora? La pensión alimenticia ahora se ha ampliado y este es un tema que llevaba mucho tiempo caminando del mundo o sea las discusiones incluso la implementación había sido muy amplia pero lo que puede ser más llamativo para la audiencia cubana ya no es ni tan siquiera la obligación de dar alimento a las personas adultas que siempre existió en nuestro código de familia sino la obligación de dar alimento de los padres putativos que es como se conoce en la audiencia cubana o los padrastros y las madrastras como se conoce también para hablar llanamente para que la audiencia me entiende ahí vamos durante muchísimo tiempo se establecieron en Cuba relaciones consensuadas que dieron lugar a aquella frase que es muy común entre los cubanos de él no es mi hijo pero yo lo estoy criando o es mi entrenado o es el hijo de la mujer con la que yo llevo años esas relaciones en Cuba nunca generaron absolutamente ninguna obligación ni ningún derecho y vimos durante muchísimo tiempo padres que a veces estuvieron 15 años acompañando a hijos y que no eran suyos pero que pertenecían a su núcleo familiar y con los que crearon cierto y determinado vínculo afectivo y al cabo de los 15 años de relación sencillamente ese vínculo con la madre de ese niño con el padre de ese niño se rompía y se rompía cualquier relación con el menos relación tanto desde el punto de vista de derechos como desde el punto de vista de obligaciones y aquí voy a referirme primero a las obligaciones para hablar de derechos porque lo cierto es que la asunción de ciertas y determinadas obligaciones también se convierte en un mecanismo para conferir derechos y eso también lo hemos visto la audiencia tiene que haberlo visto en su día a día durante muchísimo tiempo hay muchas madres que se niegan a exigirle a los padres la pensión alimenticia para poder negar después derechos a esos mismos padres hay madres y pongo las madres porque lo más común en la sociedad cubana es que los niños después de divorcio permanezcan con sus madres y no con sus padres y por eso es que pongo el caso de las madres pero no es exclusivo de las mujeres hay muchos casos entonces en este sentido en que la gente dice pues bien no le voy a exigir obligaciones para que él no venga a exigirme entonces derechos con relación al niño mañana porque se entiende ciertamente la obligación y el derecho como dos elementos concatenados como dos elementos vinculados y en este sentido el cambio nuevo que es lo que te quería decir a la audiencia es que desde la entrada en vigor del código de familia los padrastros las madrastras los padres sustitutos tienen obligaciones una vez desenvuelta una vez disuelta la relación amorosa de sostener a los hijos que pudieron haber mantenido por afinidad en común con esa pareja o sea yo pude haber estado casado o en una relación de hecho con una mujer que al momento de yo iniciar esa relación tenía un hijo menor y estamos cinco años juntos y durante ese tiempo yo le he dado un nivel de vida a ese niño y una vez que concluya esa relación la madre podrá exigir a mí que no soy el padre sanguíneo el padre con sanguíneo de ese menor pues pensión alimenticia con relación a ese menor por supuesto la exigencia de pensión alimenticia con relación a ese menor también desencadenará ciertos y determinados derechos que podrá tener esa persona de comunicación de participación en la vida y en las decisiones de ese menor pero yo creo que son los menos preocupantes para la gente porque la gente se preocupa más por las cargas que por los derechos de asistencia o por los derechos de comunicación que puede tener totalmente yo creo que más allá del tema legal se trata también un poco de entender que es una red alrededor de una persona que es cuidada hay dos variantes para el establecimiento de pensión una variante que es voluntaria yo también aquí hay que romper estigmas también yo conozco muchísimos padres y muchísimos padrastros que una vez terminada la relación absolutamente nadie tiene que exigirle que cumpla con sus obligaciones de pensión con relación a los hijos que dejaron en manos de otro padre guardado yo conozco padres y padrastros muy preocupados que han mantenido por encima de cualquier ruptura de vínculo amoroso con una persona la atención de los menores eso es por un lado pero en caso de que esta atención voluntaria no se establezca o incluso en los casos en que esa atención voluntaria se suspenda siempre queda la posibilidad de acudir a un tribunal uno para establecer una pensión alimentaria desde el punto de vista legal y una vez que el tribunal establezca mediante un proceso de exigencia de pensión alimenticia una pensión determinada esa decisión del tribunal es de obligatorio cumplimiento quien no cumpla lo que dice el tribunal pues la persona beneficiada con la decisión del tribunal puede pedirle al tribunal que ejecute de forma obligatoria ese pago de esa pensión las formas de ejecución son diversas pero las más comunes pueden ir desde el embargo de los salarios hasta el embargo de bienes para cubrir la pensión alimenticia que pueda ser adeudada y aquí hay algo que hay que decir también y que la gente se olvida muchas veces hay mucha gente que pretende después de 10 meses que la persona ha dejado de pasar pensión alimenticia o que ha suspendido la pensión alimenticia pretende acudir a un tribunal para que el padre obligado a pagar pensión pues le pague retroactivamente todos esos 10 meses que ha dejado de pagar y aquí hay que recordar que la obligación alimenticia es una obligación periódica y por tanto de acuerdo a lo que establece el código civil prescribe a los 3 meses por tanto yo nada más que puedo exigir pagos vencidos de 3 meses antes del establecimiento de esa pensión y eso hay que recordarlo siempre porque a veces dejamos de la mano correr la exigencia de la pensión alimenticia y después queremos exigir el pago retroactivo de un año entero de pensión alimenticia y ningún juez le va a conceder una cosa como esa porque ha prescrito la acción ahí lo que habría que hacer sería acudir a un tribunal ese sigue siendo uno de los procesos a los que se puede recurrir sin necesidad de contratar un abogado lo único que tiene que hacer un padre o la madre beneficiada es acudir con una certificación de nacimiento a la secretaría de un tribunal municipal del tribunal municipal de su domicilio e intentar o decir que quiere presentar un proceso de exigencia de pensión alimenticia ese es un proceso en el que el tema del acceso a la justicia pues tiene una discusión secundaria porque no necesariamente está obligada la persona a contratar los servicios de un abogado para promoverlo estábamos hablando creo que lo vi en Legalis que me parece fenomenal la plataforma sobre el tema de la responsabilidad parental de la responsabilidad parental sí en procesos migratorios y es un temazo porque con el éxodo que hay ahora en el país hay personas que sienten miedo a que el otro padre o la madre se lleve a su hijo sin avisar sin permisos ilegalmente esto se ve mucho en Cuba es un miedo real estadísticamente yo no puedo decirte porque lo cierto es que las estadísticas de los tribunales son estadísticas muy amplias te lo digo por experiencia propia porque mi esposa fue jueza de un tribunal cubano y los jueces pierden mucho más tiempo a final de mes llenando el modelo de estadístico que tienen que enviar a los niveles superiores que realtando sentencias por eso yo te digo que el modelo estadístico de los jueces del sistema de tribunales cubanos es bastante amplio y detallado pero no es público y ahí tenemos un problema importante que yo no sabría decirte cuánto suceden estas cosas o no pero yo si pudiera decir que yo tuve la experiencia mientras ejercía derecho en Cuba de tener al menos dos casos en los que sucedieron cosas como esta y te pongo uno el más llamativo una muchacha cubana que estaba casado con un catalán y estuvieron un tiempo viviendo en Europa ellos se separaron ella vino a Cuba por supuesto ese era un niño que había nacido en Cuba pero que se trasladó hacia Cataluña allá se le gestionó su nacionalidad también no sé qué pero un niño que tenía toda su documentación migratoria en regla porque en su momento ambos padres habían emitido una autorización de expedición de pasaporte y era un niño que tenía todo en regla para salir de Cuba bueno la madre se separa del padre viene con el niño para Cuba está un tiempo en Cuba y el padre empezó a tener conflictos con ella desde la distancia y viene un día a Cuba a visitar al niño y le dice voy a llevarme al niño al parque cinco minutos el parque del niño terminó siendo las ramblas en Barcelona sencillamente montó al niño un avión y no paró hasta Barcelona y estamos hablando de una madre que ya no tenía los mismos recursos que cuando estaba con el padre menor porque por supuesto los recursos en ese caso los ponía el padre extranjero y estamos hablando de una madre que estaba completamente desprotegida desde el punto de vista financiero y que tenía a su hijo fuera de Cuba prácticamente con un paradero desconocido por suerte ese caso se resolvió no tengo que decir que no gracias a la intervención de las autoridades cubanas pero te traigo a colación este tema para que entiendas que son cosas que suceden y son cosas que suceden no sé con qué frecuencia pero que pueden suceder entre otras cosas porque lo que se expide la autorización que expiden los padres en Cuba no es una autorización para que los niños viajen es una autorización para que los niños obtengan un pasaporte porque la ley miratoria cubana entiende que el niño una vez que tiene pasaporte es porque los padres le han permitido viajar a cualquier lugar y esa es una lógica torcida que debería ser rectificada por parte de las autoridades cubanas en tanto el hecho de que yo dé la autorización para que mi hijo tenga un pasaporte no indica que yo dé la autorización para que mi hijo viaje las salidas las salidas del país forman parte los movimientos migratorios de los niños forman parte de las facultades que tienen los padres como parte del ejercicio la responsabilidad parental y por tanto no es solo el hecho de obtener un pasaporte lo que a mí me confiere la responsabilidad parental me confiere también la posibilidad de definir cuándo y hacia dónde y por cuánto tiempo sale mi hijo o no del país por eso en muchos lugares del mundo usted necesita una autorización para que el niño obtenga un pasaporte pero necesita también una autorización puntual cada vez que el niño vaya a salir del país porque lo cierto es que esa copia que él mantiene en su poder es sencillamente eso una copia mañana tú puedes ir a la notaría y solicitar otra copia de ese documento o ir a las oficinas migratorias y volver a sacar o sacar un pasaporte porque una vez que se ha entregado esa autorización lo único que cabría sería que el padre la revocara y para revocarla tiene que acudir a otro notario o al mismo notario y hacer entonces una escritura de revocación y informar a las autoridades migratorias de su revocación durante mucho tiempo los tribunales cubanos se negaron a autorizar la salida de los menores o sea al principio de este boom cuando empezaron a poner esos procesos recuerdo que entre los años 2011 y 2012 hubo varias sentencias que autorizaron a que los menores salieran del país o sea que el tribunal obligaba al padre que se negaba a dejar que el menor saliera del país pero al parecer después se produjeron conflictos de este tipo que hay un convenio incluso un convenio sobre sustracción de menores de conflictos civiles sobre sustracción de menores que es un convenio de colaboración internacional entre los países pero que es dilatado que es demorado y que en el caso cubano tiene ciertas y determinadas dificultades quizás las relaciones con ciertos y determinados países aunque es un convenio que ha funcionado por ejemplo es el mismo convenio que se utilizó para impulsar la restitución de Elian González por allá por el año 2003 para ponerte un ejemplo o sea hay antecedentes del uso de ese tipo de convenios desde Cuba sobre todo hacia los Estados Unidos que es el principal receptor de migración cubana y sobre todo porque ahora después de esta intrusión que tú veías en legal y eso es una intrusión del Tribunal Supremo hay casos en que los padres no van a necesitar la firma del otro padre para obtener ciertos y determinados documentos como por ejemplo la expedición de pasaporte el artículo 139 y si sucede el código de familia dice que hay casos en que si uno de los padres por razones objetivas no puede dar ese consentimiento o si uno de los padres ha abandonado a los menores no los atiende un padre puede acudir al tribunal y decir bueno permíteme que sea yo solo el que firme este documento y que ese documento sea válido con mi firma solo y eso es lo que dice la intrusión esta que se publicó recientemente y eso por supuesto sobre todo con esto que tú decías estado en la migratoria grande yo no dudo que generará muchísimos más conflictos porque una de las consultas más frecuentes que estamos recibiendo en legal y es precisamente esa qué hacer en el caso de que otro padre se niegue a dar el permiso de salida de un menor porque hay mucha gente pensando en el ira esto último que me comentas que la otra parte no quiere dar el permiso de salida lo he visto también muchísimo en redes he visto esta preocupación sobre todo lo he visto en madres y yo entiendo que la situación es muy compleja ahora en el país pero también entiendo que es un derecho del niño sobre todo de la niña de también estar cerca de no pero has introducido un tema súper interesante este código de familia si deja o sea garantiza una posibilidad que antes no estaba expresamente garantizada y es la posibilidad de escuchar y atender el criterio de los menores en ese tipo de procesos sobre todo porque hay procesos en que no estamos hablando de niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años estamos hablando de adolescentes con capacidad de raciocinio que entienden que para ellos sería su vida mejor estaría fuera de Cuba este código de familia da la posibilidad y establece obligaciones a los tribunales de escuchar a esos menores en este tipo de procesos y como estos procesos en los que tienen que en los que los niños están implicados se resuelven por una cosa que el derecho se llama interés superior del niño o sea el juez tiene que atender a lo que él cree o lo que la lógica indica que sería más beneficioso para el niño pues el criterio de los menores en este tipo de procesos pues es muy importante y ahora con este código de familia hay muchos de estos procesos que yo estoy seguro se resolverán escuchando a los menores porque yo la semana pasada atendía o asesoraba a una madre cuyo hijo tiene 14 años que les van a poner un parol pero el padre se niega a autorizar la salida y el niño ha hablado con el padre y le ha pedido al padre que por favor lo deje irse porque él quiere estudiar fuera y no quiere estudiar y el padre se ha negado rotundamente y yo estoy muy seguro que un juez racional escuchando un niño articulado de 14 años en una decisión de ese tipo pues no durará en autorizar una cosa que es casi que un capricho también en tanto va en contra de lo que un menor medianamente racional está diciendo es que yo entiendo que para la parte que se queda debe ser doloroso más allá de lo que se crea popularmente una última cuestión que quería aclarar con el tema de la manutención porque también veo mucho que cuando una persona dice a dónde me dirijo pone su queja su publicación y su queja del tema de la manutención y tal los comentarios generalmente son no hagas nada la vida se lo cobrará qué tan importante es pedir esa manutención legalmente y no dejarlo en manos del karma de Dios yo trataré de evitar los criterios personales en ese sentido darte una justificación que a mí me parece más que válida los padres al final de la jornada somos representantes de nuestros hijos hasta tanto tengan capacidad suficiente para representarse por sí mismo y muchas veces vemos estos temas como un derecho de la madre como algo que va a beneficiar solamente a la madre lo cual es real porque si es una madre cuidadora o si es un padre cuidador lo cierto es que esa pensión que esa manutención va a servir única y exclusivamente para aliviar la carga que va a tener esa madre cuidadora en la crianza en el mantenimiento del hijo pero esa es una visión yo creo que exclusivamente limitada de un fenómeno que va más allá y es que lo que se está exigiendo no es un derecho de la madre yo creo que esto hay que entenderlo como un derecho del hijo a recibir esa atención de sus padres y lo que se está haciendo es ejercitando un derecho que tu hijo no puede ejercitar por sí mismo pero que en circunstancias perfectamente normales lo haría a nadie le vienen mal cinco pesos de más absolutamente a nadie y si no quiere emplearlos en el mantenimiento de su hijo pues entienda que ese es un dinero que su hijo no puede dejar de ganar y póngalo en una cuenta de banco pero lo cierto es que lo que hay es que verlo como eso como un ejercicio de representación que yo estoy haciendo a nombre de mi hijo cobrando lo que le toca porque lo vemos como un ejercicio que tiene que dejárselo al karma a Dios a la divinidad cuando hablamos de un padre y no lo vemos de igual forma cuando hablamos con relación al Estado y pongo un ejemplo sencillo porque cada vez que tenemos que exigirle algo al Estado que creemos que el Estado tiene que darnos sobre todo en materia monetaria nadie está diciendo déjenselo al karma eso no funciona de esa manera la gente exige lo que le corresponde a su hijo porque de lo contrario se va a perder y yo creo que esta es la misma lógica porque además los padres no solamente son procreadores las personas no solamente estamos en el mundo a los efectos de diseminar la semilla y más nada hay ciertas y determinadas no más ciertas y determinadas actitudes ciertas y determinadas cosas morales que dicen que donde usted ponga la semilla eso genera una responsabilidad y yo creo que no es solo cosa de Dios del karma de la diosa fortuna exigirla sino que también es de los hombres y para eso están las leyes y el orden propio que los hombres se ha dado hay dos preguntas que yo querría hacer una tiene que ver con el hecho de que sí existen toda una serie de regulaciones para la cuestión de la manutención pero responsabilidad parental yo creo que va más allá de manutención estoy hablando de encuentros de visitas de atención efectiva también que bueno no es solo dar el dinero sino también acompañar en procesos de enfermedad ir a la escuela verificar que el niño esté siendo atendido esas cuestiones cómo se procede en caso de un padre o una madre que lo único que hace es dar el dinero ya no me hables más del sindicato en el resto del año porque eso también lo he visto ese es un tema muy duro pero que realmente yo tengo una respuesta tajante en ese sentido por regla general la ley nunca ha sido ni la justicia ni la administración de justicia el mecanismo para solucionar temas afectivos temas emocionales que parten de la voluntad individual de cada cual la ley puede establecer derechos espacios que la gente puede utilizar para desplegar todo ese capital afectivo todo ese capital emocional que tenga pero la ley puede hacer poco para obligar a alguien a utilizar esos espacios que le ha creado y con esto quiero decir que la ley en este caso funciona casi siempre de forma negativa o de forma coactiva y cuando me refiero de forma negativa en lo que se trata temas de afectos la ley dice lo que no puedes hacer en tema de afectos no lo que tienes que hacer en materia de afectos funciona igual de forma coactiva exigiendo materialmente cuidados pero no cuidados afectivos porque un juez no puede coger por una oreja y decirle a la persona que tiene que ir a la escuela si no lo quiere hacer la ley nunca ha sido vista como un mecanismo que tienda a interferir en relaciones interpersonales en relaciones afectivas y no es un problema cubano es un problema del mundo entero y por eso es que te digo que en ese caso pues ahí yo sí creo que hay mucho de la buena de Dios porque lo otro que queda en esos casos es intentar que la persona no tenga ni tan siquiera esos espacios intentar desligarse por completo de esa persona mediante procesos tan radicales como pueden ser la suspensión de la responsabilidad parental la cancelación de la responsabilidad parental pero ya eso son palabras mayores porque eso implica cerrar todos esos espacios que tú no sabes si mañana esa persona quiera emplear para recuperar el tiempo perdido que también es posible que también es probable tristemente no es muy frecuente pero también puede suceder en el caso de que la madre o el padre que se quede con el cuidado del hijo decida entonces negarle al otro padre aún cuando esté determinado en este divorcio que se hacen esos casos de alienación parental creo que es así como se llama bueno aquí es lo mismo a ver lo primero es que hay que partir del hecho de que todos los conflictos entre los padres si no se resuelven de otra forma pues tienen que ser resueltos por un tribunal que son los únicos que tienen facultades y capacidades para disponer cosas que tienen que ser obligatoriamente cumplidas después del código de familia y de la ley de procedimiento de proceso civil se implementó de forma normativa en Cuba una cosa que se venía haciendo de forma experimental sobre todo por la organización nacional de respuestas colectivas que son los procesos de mediación o sea las personas que tienen un conflicto y que no se ponen de acuerdo entre ellos pueden acudir a un especialista a un mediador que tiene que estar certificado por el ministerio de justicia que fuera del marco de los tecnicismos de la agresividad propia de los procesos judiciales puede intentar mediar y poner a las partes de acuerdo y lograr un término medio esos acuerdos que se logren en mediación pueden ser acuerdos validados después en un tribunal entonces el tribunal mediante un auto dice este auto de mediación es de obligatorio cumplimiento y a partir de ese momento cualquier incumplimiento de ese acto de mediación las personas pueden acudir al tribunal para decirle al tribunal él está violando las formas de obligar un tribunal bueno y repito son diversas son variadas y dependen también de cada caso pero en esto que me dices pues aquí habría dos opciones la primera opción es intentar acudir a un proceso de mediación que tiene como principal dificultad que es un proceso voluntario la mediación puede quedar interrumpida en cualquier momento si una de las partes dice yo no quiero más esto y se va no así en un proceso judicial en un proceso judicial si deja de atender los trámites del proceso judicial todo eso recae en su perjuicio porque el tribunal continúa con el proceso a pesar de que la otra parte no quiera con la continuación de ese proceso entonces en estos casos la solución fundamental casi siempre cuando hay una madre o un padre negado a darle acceso a un padre a establecer un régimen de comunicación va a ser difícil cualquier proceso de mediación y por tanto eso despedita la vía a un proceso judicial para determinar cómo va a ser ese régimen de comunicación cómo va a ser ese régimen de cuidado si va a haber responsabilidad parental o custodia compartida que también es una posibilidad que está ahora en el código de familia y que no estaba antes porque el código de familia anterior era un código machista en tanto establecía el privilegio de las madres a permanecer con la custodia de los hijos después del matrimonio porque el legislador lo que pensó es que el cuidado de los hijos fue una obligación de las madres eso ha quedado también abolido después del nuevo código de familia lo cual permite ahora que se puedan establecer incluso acuerdos de custodia compartida de comunicación y residencia compartida lo que funciona en el mundo entero perfectamente y que se le denomina muchísima gente que vive en los Estados Unidos en Canadá sobre todo en sistemas de régimen anglosajón le llama 50-50 y se llegan a acuerdos en que los padres buscan residencias cercanas al mismo lugar de educación de manera tal que no se afecte la educación y no se le genera un trauma en la actividad del menor pero todo eso es posible con este nuevo código de familia es complejo eso es un problema en Cuba pero en otros lugares no por ejemplo yo vivo en Canadá y en Canadá es muy normal que los padres mantengan una custodia compartida que los niños estén tres días con uno y tres días con otro lo llevan a la escuela lo dejan a la escuela lo recogen lo llevan el niño tiene que cambiar de escuela lo tiene que cambiar de ambiente y listo eso es un problema en Cuba eso es un problema yo creo que en general ha sido muy esclarecedor ha dado respuesta a algunas de las dudas que teníamos nosotras muchísimas gracias nos ha encantado la explicación creo que hemos resuelto ahí un poquito las dudas que teníamos anotadas gracias a ustedes gracias por la invitación y aquí me tienen para cosas que necesiten si aún no has hecho el diagrama de cuidados pues estás a tiempo lo puedes buscar en las redes sociales también les voy a recordar que pueden escribirnos a través de las redes de periodismo de barrio comentándonos qué cuestiones les gustaría que debatiéramos en el descanso podcast por favor nos interesa muchísimo aquí estaremos y en el próximo encuentro vamos a hablar de los retos de cuidar en Cuba nos vemos en el próximo descanso nos vemos porque lo merecemos y lo necesitan el descanso es una producción de periodismo de barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio nos encantará escuchar sus comentarios sugerencias y experiencias como personas cuidadoras que me ladrón y 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 Gracias por ver el video.